Este es el aniversario con Andy y por supuesto con los amigos, los amigos Chismael, oye ya lo saben, por el día de la amistad y vean, ya saben, amistad, ya son unos grandes amigos de verdad. En la ciudad para Radio Miss y por el aniversario en primera y el mes del amor, el mes de la amistad, estoy acá con mi compadre Andy, tremendo talento, reggaetonero al mago. Bueno, le voy a decir bueno, a Radio Miss ahora los quiero saludar, con un cariño pero bien especial, echándole el sabor, con un pancuerra, aunque estoy medio roto no me va a parar. Mira, ahora de que mira, llega tú celebrando, alzame la mano si tú estás gozando, Radio Miss con estilo Andy y Jim Aelo, los mejores amigos. Oye, ya lo saben, ya, 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 ya. Oye, un saludo también para la gente de calle, por favor, no, no, para toda la gente de calle, con mucho cariño Andy B, tu amigo desde aquí, en el boom, ya tú sabes, también de zoom, boom, 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 boom. Pero le metes a body and swing, y Jim Aelo reggaeton para mí. Y de reggaetonero no soy tan claro, y le quiero decir algo a mí, de Jim Aelo no sé qué da, así que me lo, no me lo diga a mí así. De esta manera me lo diga, pero el video, pero la gente, pero la gente, pero la gente, pero se escucha Radio Miss, se escucha Radio Miss. Pero que se escucharon muy bien, porque tú tienes que entender Radio Miss la hora, escúchalo a toda hora. Ya lo sabes, RTV, Radio Mix, solamente por MTV. Gracias por ver. Chévere, gracias, de verdad que yo te lo tengo que ver. Gracias. Chévere, gracias, ya estamos acá, disfrutando en este gran aniversario de la orquesta en primera. Ya lo sabes, ya estamos acá. Ya lo sabes, ya estamos acá, con el aniversario de la orquesta en primera, con la gente de calle. Te caigo.